¡Ay, pinche juego feo y violento y bizarro! ¡Juguémoslo de nuevo! Hoy ha sido una quincena, la próxima quincena nos hablará a partir del 16 de julio de los juegos que habrá, por lo que si no habéis visto videojuegos como por ejemplo Flintlock, estos juegos si no están, tienen un motivo claro y es precisamente que todavía no forman parte de su quincena. Pero vamos a centrarnos en esta nueva quincena, 8 videojuegos, en los que os voy a contar un poquito qué es cada videojuego, cuándo se añade cada videojuego y sobre todo y bajo mi humilde opinión, que es lo que creo que de manera imperativa incluso debéis probar y algunas cosas pues lógicamente que me interesen más o menos, os voy a comentar todos los juegos y cuándo llegan, qué día exacto a Game Pass, así que poneros extremadamente cómodos porque vamos a ir además en orden, desde el que más cercano al más lejano. Pues vamos al lío chicos, porque tenemos cositas picantes en Game Pass. En primer lugar, el 3 de julio, es decir, mañana mismo, ¿qué vais a tener disponible? Pues vais a tener disponible Journey to the Savage Planet, un videojuego que ya ha estado disponible en Game Pass y que regresa y en este caso pues básicamente eres un empleado de una empresa aeroespacial y básicamente pues te llevan a un planeta en explorado en el que tienes que diferir. Pues ya os digo, el Savage Planet. Hay muchísimos peligros, hay muchísimos misterios, hay muchas criaturas alienígenas que tienen un poco bastante mala pinta, pero en general es un videojuego un poco eso, en el que vas a tener que explorar, vas a tener que combatir, vas a tener que hacer ciertas exploraciones, vas a tener que craftear cositas y básicamente pues abriros caminos a través de este mundo inexplorado en el que vuestra misión es un poco confirmar si se puede vivir en él o no. Yo he jugado a este videojuego la primera vez que estuvo Game Pass, es decir, que es un videojuego entretenido que no está nada mal, tampoco es el GOTY de los GOTY, pero es un juego entretenido y en general pues esa mezcla de exploración, combate, peligro, con muchos toques de humor, algo sarcástico y demás, es un juego bastante humorístico, pues creo que es una experiencia que si no tenéis muchos juegos en el backlog le podéis dar una oportunidad a este Journey to the Savage Planet que como digo estará disponible el próximo 3 de julio. Pasamos al siguiente chicos, el mismo día un videojuego que os adelanté en Twitter que creía que iba a llegar en junio, pero bueno, al final ha llegado en julio, pero ha llegado y es el Nickelodeon All-Star Brawl 2, un videojuego que llega el mismo día, 3 de julio y que vas a tener pues básicamente la lista enorme de personajes de Nickelodeon que si Bob Sponja, que si Garfield, que si Avatar, que si el Calamardo, que si las Tortugas Ninja, en fin. Amplia lista de personajes de Nickelodeon o lo que es lo mismo, el Smash Bros, pero de personajes o de licencias de Nickelodeon. Pues básicamente elegís vuestros luchadores favoritos, tienen sus movimientos únicos, hay pues básicamente diferentes combos, diferentes temas para jugar y luego de modo de juego pues tenéis lógicamente modo cooperativo, tanto online como local, tenéis PvP por supuesto y tenéis pues luego una campaña single player que parece que es bastante entretenida y un modo roguelike del que me han hablado maravillas. El 3 de julio, Nickelodeon All-Star Brawl 2, un videojuego que desde aquí yo gusta los juegos de lucha, lógicamente os recomiendo más que de sobre. Ahora no sé si echarme una siesta porque hay que esperar primero 6 días, el próximo añadido del que voy a hablar llega el 9 de julio y es un deporte que yo veo claramente que es para echarse siestas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona a la que le gusta explorar y conocer nuevos deportes, me encantan los deportes, me encantan los deportes sobre todo de competición y bueno, incluso a mí que soy un español que vive en Europa, le gusta el béisbol y ya de verdad que toda la gente a la que conozco que le hablo de béisbol me hablan como que es un deporte para dormirse, pero creo que no conocían este deporte. El cricket, básicamente lo que vamos a recibir es el FIFA del cricket, este deporte que ya sabéis que es un deporte con cierta tradición británica, india, pakistaní y que pues paran cuando se hace de noche, paran para tomar el té, en fin, un deporte bastante snob, un deporte bastante deporte, pues llamémoslo deporte, pero básicamente eso, cricket, países de la Commonwealth, etcétera, etcétera, jugar a pegarle pelotazo, es que no sé ni cómo se juega el cricket, pero si os gusta el cricket, si hay alguien en este canal al que le gusta el cricket, de verdad primero que no se ofenda y segundo que me lo diga en los comentarios, diga, Álvaro, me encanta el cricket por esto, por esto y por esto, si lo hay de verdad que yo ya prácticamente puedo haber cumplido mi cometido en esta vida. Cricket 24, el FIFA del cricket, el 9 de julio lo tendré disponible en Game Pass. Pasamos al 9 de julio, de nuevo al 9 de julio, para hablar de otro videojuego, un videojuego llamado The Case of the Golden Idol, el caso del ídolo dorado, un videojuego en el que entre caos, entre magia y entre asesinatos, vamos a hacer un poco las veces de detective y con poderes de deducción, básicamente, pues vamos a ir resolviendo el misterio sobre una herencia maldita de una familia. No sé si habéis jugado al juego de mesa de la herencia de la tía Agatha, pues bueno, esto es algo similar. Entonces, básicamente, lo que estamos es ante un juego de aventuras detectivescas con mecánicas jugables de point and click. Por tanto, si es vuestro tipo de juego, creo que hay que darle una oportunidad. A mí me gusta mucho este tipo de juego, porque además me remontan a una época pasada, incluso a épocas en las que me inicié como videojugador, así que ¿por qué no? El caso del ídolo dorado, The Case of the Golden Idol, 9 de julio, en Game Pass. Y señores, llegamos al 11 de julio, y al 11 de julio tenemos dos grandes videojuegos, y yo voy a empezar hablando de lo que para mí en su año fue uno, o debió ser uno de los candidatos a Gotis, porque mezcla dos de mis cosas favoritas. ¿Qué es lo que más le gusta al Fake Insider? ¿Qué es lo que más me gusta, Álvaro? Me encantan los first person shooter y me encantan los juegos de cartas. Pues bien, si os digo que hay un juego de acción en primera persona con un ritmo ultra rápido, casi como el ritmo del Doom, y a su vez que nuestra acción y nuestros ataques se hacen con cartas, ¿cómo te quedas? Esto es Neon White, un estilo artístico bastante llamativo, exterminación de demonios, y chicos, de verdad es que no os tengo que contar nada de este videojuego, es que os tengo que obligar a que lo probéis. Neon White, 11 de julio en Game Pass, es un juego que se estrena en Xbox, por tanto ha estado antes en Switch, en PlayStation, en PC, pero ahora se estrena en Xbox, se estrena en Game Pass, y de verdad, no perdáis vuestro tiempo, jugadlo, me lo vais a agradecer, creedme. Neon White, 11 de julio, cartas con first person shooter a un ritmo ultra rápido, creedme. No os va a defraudar, no os quiero contar más para que os vayáis sorprendiendo con él, pero en serio, es un juego que es maravilloso y de los mejores indie de su año, y probablemente de lo que va de generación. Seguimos con el 11 de julio para hablar de Chia, esta aventura del continente de Oceanía, valga la rima en este caso, y es que Chia es un videojuego que también llega a Xbox, día 1 y que lo tendréis el 11 de julio en Game Pass, y en el que básicamente, pues, salvando a las distancias, no lo toméis a mal, nintenderos, pero bueno, es una especie de Zelda en el que escalamos, en el que planeamos, en el que navegamos y nos apoyamos en un bote, para conocer un hermoso archipiélago que, vamos, básicamente tiene un mundo abierto y en el que las físicas son muy importantes, es un videojuego en el que la física es muy importante para continuar avanzando, y es por eso por lo que le hago las veces un poco de Zelda Breath of the Wild o de Tears of the Kingdom, y básicamente llega ahora a Xbox. Este videojuego fue exclusivo de PlayStation, como sabéis, y se lanzó incluso día 1 en PlayStation Plus, y ahora llega a Xbox, una versión para Xbox que además incluye la actualización más reciente del videojuego, que incluye nuevas melodías de Soul, porque la música Soul tiene un punto muy especial en este videojuego, es un videojuego muy encantador, un videojuego muy acogedor, un videojuego en el que te sientes relajado, te sientes cómodo, y es por eso por lo que me llama la atención, por lo que me gusta, además tenéis nuevos atuendos, tenéis nuevas ventajas adicionales, por usar elementos cosméticos en el videojuego, en fin, Chia también llega el 11 de Julio, lo adelantamos en exclusiva en Twitter, lo hablamos también aquí en el canal, 11 de Julio Chia Game Pass, dándole una oportunidad, porque como digo, es una aventura, creo que además con el tiempo que estamos, al menos en el hemisferio norte, muy veraniego, creo que casa bastante bien, y que puede ser bastante eso, relajante, encantadora, como queráis llamarlo. Pasamos al siguiente, y estamos el 16 de Julio, con otro juego día 1 en Game Pass, Magical Delicacy, básicamente un videojuego de plataformas pixel art, hemos visto millones de estos, juegos pixel art, entonces, juegos de plataformas, en general, esto está de moda dentro de los indies, pero ¿qué tiene el especial Magical Delicacy? Pues que el videojuego está un poco basado en la cocina también, y tendremos que cocinar una especie de manjares, pero no cualquiera, no los que haces tú en tu cocina, Manolito, tu tortilla de patatas, o tu tortilla francesa, o tu pizza de microondas, no es eso, son una especie de manjares mágicos, a partir de una colección de ingredientes que tienes en tu propia tienda, y básicamente pues tendremos que ir a través de las plataformas, pues ir a explorando una ciudad, entregando los diferentes platos que cocinemos, y un poco pues iremos eso, viajando, descubriendo secretos, y experimentando en esta especie de mundo de brujas que describen como único. Como es día 1, yo no lo he probado, pero Magical Delicacy, ya os digo, para hacerte la pizza en el microondas no, pero si queréis cocinar con un toquecito de magia, creo que puede estar bien el 16 de Julio, día 1, a Game Pass. Y por último, chicos, vamos a hablar de un juego que llega el 16 de Julio también, que también es día 1 en Game Pass, y que a mí me parece bastante, bastante curioso. Estamos hablando de Flock. Sí, Flock. No Flintlock, sino Flock. Flock es un videojuego de Anapurna, que ya sabéis que Anapurna habitualmente, en lo que se refiere como publisher indie, estamos hablando de un videojuego que tiene cierto cartel detrás. Este videojuego indie, Flock, es un videojuego cooperativo multijugador, ¿ok? Es decir, podéis jugar de manera cooperativa con amigos, algo que no es excesivamente habitual en esta clase de experiencias indies. Pues básicamente lo que asumiremos es el papel de pastores, pero no no pastores cualquiera, sino pastores voladores, y estaremos pues a cargo de una manada única de adorables criaturas voladoras. Básicamente este videojuego es una especie de aventura en la que veremos un poco la alegría de volar, la alegría de la exploración, iniciaremos con estas ovejas voladoras, las iremos criando, iremos llevándolas a pastar, a ir conociendo un poco todo sobre ellas, porque vamos precisamente a descubrir los secretos tanto de las tierras que habitamos como de estas criaturas, porque no se sabe si son peces, si son pájaros, si son serpientes, no se sabe realmente esta especie de criatura voladora que es, pero se habla de que son muy amigables, que también las puedes encantar para que se unan a tu bandada, y básicamente pues es eso, irás haciendo crecer tu rebaño aéreo, y básicamente pues vas a poder hacerla mal la nuda, para hacer gorros, para hacer cardigans, para hacer calcetines, en fin. Un videojuego bizarro, pero con el sello de Amapurna, en términos indies, creo que hay que tenerlo en cuenta, así que, vlog chicos, disponible también el día 16 de julio, por supuesto, estrenándose día 1 en Game Pass. Y por otro lado, y rápidamente, muy rápidamente, os quiero recordar que ya tenéis disponible, respecto a las cosas que hay en Game Pass que tienen actualizaciones, tenéis disponible la actualización, la primera gran actualización de Palworld, la Sakurajima Update, en la que tendréis una nueva isla, tendréis también nuevas raids, tendréis jefes más duros, y también incluso los servidores dedicados de Xbox, que se reclamaban mucho desde su lanzamiento allá por el mes de febrero. Y también, respecto a perks, tendréis perks en Game Pass disponibles a partir de ahora, tanto para sobres del eSports FC 24, del FIFA, sobrecitos de Ultimate Team, los tenéis en Game Pass, también tenéis un paquete de WayCaptino de Warframe, aunque yo estoy jugando de First Descent y estoy fascinado, así que Warframe... ¡Taaaaaa! Lo siento, Warframe, ¿qué le quieres que le diga? Y bueno, y de The Elder Scrolls Online, que también tenéis el paquete número 2 del décimo aniversario, en el que tendréis pergaminos de reespecificación de habilidades, y también pergaminos de experiencia del Gold Coast. Esto ha sido Game Pass en el mes de julio, o al menos en la primera mitad del mes de julio. En la segunda mitad del mes de julio, sabéis que esperamos Flintlock, el Path of the God es este, también esperamos más cositas, es que esperamos muchísimas cositas en Game Pass, chicos, así que no perdáis de vista todo esto, mientras tanto en los comentarios comentadme realmente, si vais a jugar algo de lo que os he comentado en este vídeo, si os interesa algo de lo que os he comentado en este vídeo, yo espero que sí, también no perdáis de vista Dungeons of Hinterberg, que se lanza el 18 de julio también, día 1 en Game Pass. Señores, vienen tiempos grandes, vienen grandes videojuegos, tenemos grandes videojuegos, dediquémonos a disfrutarlo, y no hacer el idiota en las redes sociales. Señores, like, compartan, comentarios, qué vais a jugar, qué os apetece jugar, no os interesa nada, lo que sea, me encantaría leeros, así que, like, comentarios, suscribiros, campanita, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.